Oigan chicas, ¿a que no adivinan que tengo en la espalda? Ni idea, pero espero que no sea algo para perder nuestro tiempo. Observen esta belleza, ¿no es genial? Natsuki, esa es la espada de Ian, ¿de dónde la sacaste? Eso no importa, ahora que tengo esta belleza en mis manos, al fin sabré que se siente en sostenir la espada de un ser divino como él. Esa espada no te pertenece, dame la espada, ¿no es tuya? Siempre quieres causar más problemas de lo normal. ¿Qué problema ni que nada? ¿No te la voy a dar? Quiero ver que tan poderosa soy con esta preciosidad. No, dame la espada, ¿estás loca? Eso es lo que te pasa, devuelve la espada. ¡Oblígame perro! Y para la próxima, el siguiente escopetazo va para ustedes dos. Eh, Mónica, ¿te das cuenta de que acabas de destruir la espada, verdad? Oh no, ¿qué mierda acabo de hacer? No, 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 esto es un gran problema. Ay Yuri, no es para tanto, es solo una simple espada, nada más. No Sonia, ¿no lo entiendes? Si Ian se da cuenta que destruimos su espada, se va a enojar como nunca lo verán. Ja, ¿y qué nos podría hacer? Es solo un niño, no nos hará nada. Mónica, ¿por qué le disparaste a la espada? ¿Acaso estás demente o qué? Yo, ¿demente? Ustedes dos no paraban de pelear por esa espada, tuve que detenerlas de una u otra forma. Chicas, iré por una amiga, tal vez pueda ayudarnos con este problema. Bueno mío, ve a buscar a esa amiga, pero date prisa, Ian puede llegar en cualquier momento. Yuri, trata de calmarte, ya pareces alguien que salió de un hospital psiquiátrico. Eso intento, pero no puedo parar de imaginarme la expresión de Ian al ver su espada rota. Pienso que jamás me podrá perdonar, hablar, o siquiera estar conmigo. ¡No! ¡Cállate! Ya deja de pensar en eso, él no va a hacer eso, trata de calmarte. Oye, oye, bájale de Legos primero. Chicas, ya regresé. Mío, por favor dime qué encontraste a la persona que necesitamos. No te preocupes, ahí está. Hola a todas, es un gusto en conocerlas a todas ustedes. Sí, sí, hola, pero por favor date prisa en este problema, ya me estoy poniendo histérica. No te preocupes, puedo ayudarlas en su problema, solo déjenme ver el daño. ¿Y esto qué se supone que es? Simple, eso es una espada, pero por culpa de esas dos chicas al lado de mío, la espada está en esas condiciones. Ya entiendo, pero ¿a quién le pertenece esta espada? Grimmy, ¿recuerdas al chico que hemos escuchado cantar en el escenario? Pues a él le pertenece esa espada. Uf, eso lo explica todo. Bien, voy a ver si la puedo arreglar. Está bien, pero Ian ya está por llegar, necesitamos más tiempo. No te preocupes Yuri, yo me voy a encargar de esto. Podría decirse que ya valimos. Chicas, tense prisa, no pude detenir a Ian, deben terminar ahora. Pero aún no he terminado, necesito más tiempo. Ya no tenemos tiempo, solamente digámosle la verdad. Eh, oh, hola Ian, ¿cómo te encuentras hoy, cariño? Es, escucha, yo, yo, yo no quería que... No, no necesitas explicarme nada, solo quiero que me digan quién fue. Eh, pues, no, no, no sabemos quién. Bien, Natsuki lo hizo, ella fue quien robó tu espada, ella es la responsable de que también la haya destruido con Mónica. Mira Ian, lamento lo que le pasó a tu espada, pero no fue a propósito, fue un accidente. Verás, Yuri y yo, tuvimos una pequeña discusión, pero Mónica y yo hicimos que tu espada acabara destrozada. ¿Por qué hicieron eso? Ian, cálmate, ya te dije que lo lamento, pero nosotras intentamos arreglarla, y... ¿Arreglarlo? ¿Arreglar qué? Acaban de destruir mi espada, mi arma más poderosa, y ahora está destruida, nunca te voy a perdonar por esto Natsuki. Lo siento mucho, ¿y hay algo que puedo hacer para compensarte? Lo único que puedes hacer, es dejarme solo, no quiero que nadie me hable. Pero cariño, nosotras tratamos de reparar tu espada, pero no tuvimos el tiempo suficiente como para arreglarlo. Bueno, supongo que te puedo perdonar, solo quiero que Natsuki se aleje de mi vida. Espera, ¿no crees que estás siendo muy duro con ella? Mónica, yo sé lo que hago, además ella tiene la culpa de que mi espada se haya roto, y ahora no puedo arreglarla. Tú no puedes arreglarla, pero yo sí puedo. Espera, ¿quién dijo eso? ¿Y tú quién se supone que eres? Vamos Ian, tú me conoces, solo haz memoria. Espera, no es cierto, no me digas que... Así es, soy yo, Alejo, tu amigazo del alma, y puedo solucionar el problema de tu espada. Está bien, podré gritar como una niña después, pero ¿puedes ayudarme con mi espada? Claro que sí, campeón. Oye cariño, ¿estás seguro que él podrá arreglar tu espada? No te preocupes, él parece bueno en lo que hace, pero tengo mis dudas sobre cómo puede ayudarme con mi espada. Está bien, pero ¿conoces a ese sujeto? No parece un ser humano como el resto. Sí, de hecho, lo conocí de la misma forma que el trío de anormales, y la verdad es que no es la gran cosa. No me sorprende en lo absoluto, solo espero que no sea como el resto. Papético, ¿cómo podría arreglar esa espada? Él solamente podría pegarlo con cinta de sida, ja ja. ¿Me decías algo querida? Nah, no es nada, solamente tuviste suerte. Ja, te cerró la boca. Bueno, ten tu espada, ya puedes ser más feliz con tu espada arreglada. ¡Wow! Gracias Alejo, de verdad te lo agradezco muchísimo, gracias por arreglar mi espada. No hay de que amigo, si necesitas ayuda, sabes a quién debes ver. Oye, ¿quieres ir a intentar ganarme en un videojuego contra dos? Claro que sí, ya verás que voy a vencerte. Qué bueno, ese chico logró hacer que la espada volviera a la normalidad. Espero que jamás lo vuelva a hacer, pero me alegro de ver a mi amigo feliz. Qué bueno que mi pequeño ángel esté contento de nuevo, ya no me siento preocupada. Ya no me siento preocupada. Lo único que ustedes dos piensan es en el estado emocional de él, nunca se preocupan de otra cosa. ¡Cállate! Ha!